¿Cuáles son las principales causas de la apendicitis? Las principales causas de la apendicitis es cuando se obstruye la luz apendicular. Puede ser por un pedazo de excremento, puede ser por un parásito, puede ser por un resto de algún alimento o alrededor del apéndice son ganglios que se pueden inflamar. Al obstruir la luz del apéndice, eso favorece todo lo que condiciona el proceso inflamatorio. Se distiende el órgano, que en el caso del apéndice, lo provocando que haya alteraciones al nivel de las bacterias y condiciona todo el proceso inflamatorio hasta que se perfore el apéndice.